¡Defne! ¡Defne! ¡Defne, espera! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te vi, Karaman. Ya no lo niegues más. Otra vez estás juzgando sin saber. No hay nada entre nosotros. Se veían tan felices juntos. Ustedes tienen algo, no tengo ninguna duda. Defne, ya es suficiente. Lo mismo dijo. Este es el final del camino, Karaman. ¿Qué estás diciendo? Quiero que nos divorciemos. ¿En serio? Sí, en serio. Ya no puedo más. Muy bien. Si eso es lo que quieres, divorciémonos. Hay un bebé aquí. Yo soy su padre y Elif es su madre. Karaman, claro que quisiera darte un bebé. Pero no puedo. Aunque quisieras. Soy una mujer a medias. Te lo estoy rogando. Quiero ser mamá. Quiero tener un hijo. Quiero tener un hijo. Simplemente no se sabe lo que Dios nos tiene preparado. Hay algo que tienes que entender bien. Dios tiene un plan divino. Nada es casualidad. Vamos a tener un niño. Yo seré la abuela y tú serás la madre querida. ¿Sólo piensas en ti? ¿Por qué eres tan egoísta, Defne? Piensa en lo que siente ella. Si me hubiera enterado de la verdad, nada de esto estaría pasando. Señora Defne, lo siento mucho, pero usted no puede ser madre. El bebé es de Karaman y Elif. Nadie lo sabrá, querida. Tú serás la madre de ese niño para todos. Y este secreto se irá con nosotras a la tumba. Así será. Todo lo que desea no se cumplirá. El bebé no nacerá. Lo prometo. Si eso es lo que quieres, divorciémonos. Elif, yo ya me voy. Por favor, no quiero que te angusties. Karaman hablará con Defne y todo estará bien. Después de todo, solo fue un malentendido. ¿Sí? Nos vemos. Hermana, ¿por qué la señora Defne te gritó así? ¿Por qué estás llorando? Nasli, por favor, no me preguntes. Pero Elif... Nasli, por favor, te lo pido. Ahora ve a prepararte, iremos a ver a mamá. ¿Defne? ¿Qué pasó? ¿Cómo se me importará lo que le pasa? O sea, la condicita. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Le pregunté civilizadamente si estaba bien, pero ella me contesta no. Pasa como si yo fuera totalmente invisible. Tal vez la señora Defne estaba un poco empañada. ¿En serio? A veces con la luz de la mañana a mí se me empañan los ojos. A mí me salen lágrimas picando cebolla. Piensa bien, querida Isel. ¿La señora Defne picando cebollas? Les estoy diciendo que Defne corría a su habitación mientras lloraba y ustedes hablan de cebollas. ¡Elif y su hermana tampoco están! ¿Qué tiene de malo comentar lo que pasa en casa si estamos en confianza y... Suegrita, vaya, qué ligeros tiene los pies. Se parece a Gasparín, el fantasma amistoso. ¿Qué le pasó a Defne? Suegrita, ella llegó llorando desconsoladamente. Le pregunté qué pasaba, pero no dijo nada. De acuerdo, yo voy a hablar con ella. Está embarazada, así que sus hormonas están inquietas. Es tu boca la que está inquieta, Shukran. Mejor pon a trabajar tus manos. Tienen que hacer las más pequeñas. Ay, miren esto. ¿De Defne? ¿Qué pasó? Me voy. ¿A dónde vas? De vacaciones, suegra, a Francia. Defne, no bromees así. Lo que deseaba por fin pasó. Al fin se deshizo de mí. Espera, Defne. Defne, te estoy hablando. Defne, detente en este momento. Ahora vas a decirme qué está pasando. Siéntate ahí. Si insistes, se lo cuento. Gracias a usted, todo se acabó. ¿Qué se acabó? Dime. Ya no estaré aquí. Se quedará sola con sus mentiras y cada uno de sus secretos. ¿Mentiras y secretos? ¿Tuviste una pelea con Karaman? Sí, qué raro. Eso nunca pasa, ¿verdad? Mira, ven acá. ¿Por qué no nos sentamos y conversamos con calma? Lo siento, suegra, pero no puedo quedarme en esta casa ni siquiera un minuto más. ¿Entonces te vas de la casa? Así es. Nos divorciaremos. ¿Cómo que vas a divorciarte? Ella lo propuso. ¿Y? ¿Qué le dijiste? Yo acepté. No puede ser. ¿Estás hablando en serio? Muchas cosas que nunca imaginé han pasado últimamente. Así que sí, hablo en serio. Gracias a usted, se acabó mi matrimonio. ¿Está contenta? Podemos encontrar la solución. Solo tenemos que calmarnos, ven. Esta vez no. Karaman también quiere terminar con todo esto. De hecho, estaba feliz. ¿Y qué le voy a decir a Zijan? No lo sé. Intenté con otra de sus mentiras. Después de todo, es su especialidad. ¿Qué pasa, Defne? ¿A dónde vas? Me voy. ¿No estás viendo? ¿Y a dónde te vas a ir? Tú nunca me quisiste. Deberías estar feliz. ¿Por qué dices eso? Si yo te adoro. Desde ahora eres la única nuera, Shukran. Aprovechalo. ¿Qué pasa? ¿Defne se va? ¿Cómo que se va? Karaman y yo nos divorciaremos. Que tengan un buen día. Mamá, ¿la escuchaste? Dice que se van a divorciar. Pero qué horror. Mamá, con cuidado. Mamá. ¡Greta! ¡La presión! ¡Greta! ¡Greta! ¡Greta!